Pero los deportes no paran en la mega y claro está, vamos a hablarles de otros resultados de interés. ¿Qué pasa con los Juegos Juveniles en Ecuador? Exactamente, llegaron a su final. Bueno, no hemos recibido todavía el boletín completo, pero sin embargo les hemos traído algunos ganadores. Por ejemplo, Tunguragua se consagró por primera vez como campeón nacional de baloncesto. Hicieron historia al ganar a la gran final a Orellana 77 a 64 y ahí vemos precisamente la gráfica de los ganadores. Hay una cosa que le quiero decir. A ver. El jovencito que está aquí es el hijo de la doctora Yanira Quintanilla. Ya. Él es santo domingueño. Lo tuvimos aquí. Y no sé qué hace en ese equipo. Probando suerte me imagino. Pero se puede, claro, ¿no? Se puede ir a representar a otra provincia. Sí, sí, sí. Vea, no tiene la oportunidad en Santo Domingo. Ahí está, la oportunidad le dieron en Tunguragua. Vea usted, felicitaciones a este chico. Él es de Santo Domingo, mire, y es una de las estrellas del equipo de Tunguragua. Y qué pena para nosotros ver que nuestros coterráneos tengan que irse a otra provincia para poder brillar. Lamentable, ¿no? Cuando esperáramos que Santo Domingo tuviese una gran representación porque en el baloncesto aquí hay buenos exponentes, vea. Es así, licenciado. Y bueno, la verdad es que yo no me había fijado en ese detalle tan importante que usted hoy nos hace. Claro. Ahora sí que un saludo para la doctora, ¿no? Que siempre también está en sitio. Claro, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo ojos de chícharo. Así. Entonces, difícilmente se me pasa cualquier cosa. Claro, claro. Bien, bien. Vea, y un olfato de la mega. Así. Complicadísimo, difícil. Vamos a hablarles de MTV. Así es, amigos oyentes. Entonces, premiación del ciclismo, categoría femenina, Nathalie Revelo de Pichincha en primer lugar, Priscila Rondal de Pichincha en segundo y Diana Mendoza para el Azuay. Mientras que en MTV, categoría masculina, Christopher Rojas de la Azuay al sol a los brazos como ganador, Diego Machuca y Carlo Carrillo en lo que se refiere a este deporte. También el voleibol dejó con éxito en la arena del complejo de Sabún Manaví, es el monarca de este deporte al llevarse el oro, Pichincha Plata y Santa Elena el bronce. Amigos oyentes, también hay que destacar que Pichincha se llevó el máximo galardón del fútbol, damas, al derrotar en la final a los Ríos por dos goles a uno. Esto fue en el estadio olímpico de Río Bamba. Pichincha, campeón de baloncesto en cinco por cinco, damas, el quinteto de las capitalinas se consagró con la medalla dorada al vencer en la final al cuadro del oro, cincuenta y siete a treinta y ocho. No estuvo muy apretado, pero sí a favor de Pichincha. Guayas, un oro en voleibol, playa, la dupla guayaquileña conformada por Gabriela Sibar y Valentina Estrella derrotó en la final a Manaví, con los parciales en diez, quince, diez y para Guayas, diez, quince, seis para Manaví. Y oro para Guayas, esto en cambio en lo que se refiere a tenis de campo, Bárbara Olvera, nieta de la ex figura del tenis nacional Miguel Olvera, le otorgó la medalla de oro a la provincia precisamente de el Guayas. Y también nos vamos ahora con aguas abiertas masculino en natación, Juan Alcibar de Manaví, primer lugar Fidel Padilla del Pichincha en segundo, Juan Aguirre de Azuay, en el tercer lugar en cambio aguas abiertas, siete punto cinco kilómetros, femenino, Dana Martínez en primer lugar de Pichincha, Karen Coello, Pichincha en segundo, Adriana Matute, Fede Azuay en segundo lugar, Santo Domingo no se quedó atrás. Ahora es importante entender cómo le fue a Santo Domingo, ahí tenemos el listado, dieciocho medallas consiguió Santo Domingo, no cierto, para Ismael Vera, obtuvo dos de bronce, una de plata. Así es, dos de plata y tres de oro, dos de plata, tres de bronce. Ah, es decir así, ya, ya, es que como yo veía tres y tres, yo dije, ¿será que estas son las de bronce? Me parece sí que es así, en todo caso es una de bronce, una de plata y otra de bronce, así. Ya, bueno, a mí me da la impresión de lo que usted dijo primero, me parece que es, ¿no es cierto? Porque, porque mire, si sumamos, ¿será que nos alcanza o no? Sí, son diecinueve nomás. Claro, ahí a ver. Obtuvo dos de bronce y una de plata. Exactamente, Roy Chila, una de oro, una de bronce, una de plata. Así es, Jean-Pierre Zambrano, en cambio, con una de bronce. Leonela Grueso, a quien entrevistamos acá, la tenista, ¿no? Una de oro. Moisés Mina, una de oro también. Carla Grueso, dos de plata, o una de plata. Sí, Rafael Castillo, una de plata. Josué con firme, será conforme, me parece, una de bronce. Y Víctor Cortés también se llevó, en este caso, una de plata. Farid Chila, una de plata. Derrick Trejo, también se llevó la plata. Así es, estos chicos son de boxeo, ¿no? Ahí está al ladito la especificación. Jordan Morocho, una de bronce. Darwin Kaluki, también una de bronce. Brittany Bárcenez, una de bronce. Cerraron la participación con ocho medallas de bronce, siete de plata, tres de oro, gracias a cada uno de los deportistas. Algunas fotitos, precisamente, que nos hizo llegar la FEDEST para ver a cada uno de los muchachos. Ahí está, pues, el medallista Víctor Cortés. Mire usted, ahí están las fotografías de la gente del boxeo, ¿no? Sí, ahí podemos ver a Jordan Morocho. Bueno, la barra no nos deja. Bueno, ahí está Jordan Morocho, Derrick Trejo, Farid Chila, Darwin Kaluki y Brittany Bárcenez. Y también aparecen las luchadoras, ahí está Leonela Grueso. Carla y Leonela Grueso son las que aparecen allí. Josué Conforme también se lo ve. Es el chico que está de rojo, ¿no? Así es. Él es el de Santo Domingo. Acá, en cambio, podemos mirar a Jean-Pierre Zambrano y Roy Chila. Sí, ellos son los que se destacaron en atletismo también. Y este chico es Ismael Vera. Bien por Santo Domingo. Felicitaciones por las medallas alcanzadas en los Juegos a nivel nacional.